¡Cocinamos a fuego lento sopa de espárragos verdes! Los ingredientes los podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información. No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. Lo primero que tenemos que hacer es pelar, lavar y trocear las verduras. Vamos a empezar por los dientes de ajo, los vamos a pelar y cuando los tengamos todos bien pelados los lavamos y luego los vamos a trocear. Añádele bastante ajo porque esto es lo que le va a dar el sabor a nuestra sopa de espárragos verdes. Esta receta es ideal si estás a dieta. Cuando ya peleemos todos los ajos, ahora vamos a cortarlo en láminas, como estáis viendo ahora mismo en el vídeo. A nosotros nos gusta encontrarnos los trocitos de ajo, por eso lo corto así en láminas. Pero si a vosotros no os hace mucha gracia, pues podéis cortarlo en trocitos muchísimo más pequeños. Los espárragos le cortamos la parte del final que ya sabéis que es la parte más dura y no la queremos. Y luego los vamos troceando, como veis en trozos ni muy pequeños ni muy grandes. A mí personalmente los espárragos que utilizo para hacer la sopa me gusta que sean de los finos, pero esto ya lo dejo a vuestra elección. En una sartén vamos a poner un buen chorreón de aceite de oliva y vamos a añadir los ajitos que lo hemos laminado y lo vamos a hacer hasta que estén doraditos. Una vez que estén dorados añadimos los espárragos y le damos un par de vueltas, porque los espárragos se van a terminar de hacer en nuestra olla de cocción lenta. Lo único que queremos es que los espárragos coja ese saborcito a ajo y que coja bien el aceite donde hemos refrito nuestro ajo. Así que solamente lo que estáis viendo, le damos un par de vueltas y listo, nada más. Una vez que ya lo tengamos, lo añadimos a la olla. Le añadimos los taquitos de jamón serrano, esto es opcional, pero la verdad es que le da un gusto muy bueno. Añadimos también el comino y la sal. Mezclamos todo muy bien. Ahora le añadimos el caldo, que el mío es casero, yo lo he hecho en la olla de cocción lenta. Si queréis ver la receta, ahora mismo os está saliendo un enlace arriba en la pantalla, pincháis y os llevará directamente la receta. O también os lo voy a dejar el enlace de la receta en la cajita de información. Importante mezclarlo muy bien para que se mezclen bien todos los sabores. Ya lo único que queda es tapar con la tapadera, ponemos a temperatura alta 2 horas y media o 3 horas, depende del grosor de nuestro espárrago. Mirad que pinta más rica tiene. Mientras que la sopa se va haciendo, vamos a freír nuestro pan. Lo cogemos el bollo de pan o la media barra y lo cortamos en rodajas de un dedo de grosor aproximadamente. Una vez que lo tengamos todo cortado, ponemos en una sartén, en la misma sartén donde hemos hecho el ajo, ponemos un poquito más de aceite de oliva y cuando esté bien caliente añadimos el pan y lo freímos tanto por un lado como por el otro. Tienen que estar bien doraditos, mirad que pinta más rica, es una maravilla, me encanta. Esto lo haremos mientras que la sopa se va haciendo y así ahorramos tiempo. Una vez que el pan está dorado tanto por una cara como por la otra, lo sacamos en un plato donde le hemos puesto papel de cocina para que así todo el aceite que sobra se quede en el papel de cocina y no se quede muy empapado el pan. Una vez que el pan se haya enfriado, ahora lo que toca es trocearlo, vamos a trocear todo el pan. Yo el pan se lo he echado media hora antes de que termine la sopa porque me gusta que quede bien húmedo, pero si os gusta que quede crujiente, echarle el pan justo en el mismo momento que vayáis a emplatar la sopa. Mirad, media hora antes le añado el pan. Como ya os he dicho, a mí me gusta que esté bien húmedo, que no cruja. Si os gusta que cruja, lo añadís en el momento de servir. Y también le vamos a añadir los huevos. Esto es muy fácil. Añadimos los huevos y según como os guste, si os gusta que la yema esté más líquida, lo ponéis 15 o 20 minutos y si no, media hora. Mirad que fácil. Tapamos a temperatura alta, 15 minutos o 30, depende como nos gusten los huevos y mira así queda. Ya tenemos lista nuestra riquísima sopa de espárragos verdes. Una súper saludable sopa que os recomiendo a todo el mundo. Una vez que servimos toda la sopa con nuestro espárrago, nuestro jamón serrano, nuestro pan, lo único que nos queda es coronarlo con el huevo. Mirad que pinta más maravillosa. Ha quedado perfecto. Aquí tenéis los ingredientes de esta fantástica sopa de espárragos verdes. Si te ha gustado mi receta, regálame un like. Me encantaría leer tu comentario. Y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. No te pierdas nada de Cocinando a Fuego Lento. Sígueme en todas las redes sociales. Los enlaces los tienes en la cajita de información.